Quiero cantar y volver a cantar y así las penas mandar a volar Quiero brindarte este canto amigo y con mi canto olvidar las tristezas y estar contigo Y con mi canto olvidar las tristezas y estar contigo Como quisiera la tierra sembrar, con la semilla que da el fruto amar Más yo no puedo si estoy solito Por eso escucha mi canto, mi ruego a sembrar te invito Como la vida se vive una vez y nadie sabe que viene después Con este canto te invito hermano a que nos amemos y que nos brindemos todos la mano A que nos amemos y que nos brindemos todos la mano Con este canto te invito hermano a que nos amemos y que nos brindemos todos la mano A que nos amemos y que nos brindemos todos la mano Más yo no puedo si estoy solito Por eso escucha mi canto, mi ruego a sembrar te invito Por eso escucha mi canto Por eso escucha mi canto, mi ruego a sembrar te invito